Música Que pasa muchachadas, soy KaizenMZN y estamos aquí en Game of Thrones, capítulo 3, parte 3, episodio 3, no, hoy va 3, no, cojones, 4, parte 4 Veis, esto es lo que pasa con el directo, estamos aquí en la super batalla épica del jefe final de fase, de la primera batalla, que es un salvaje, que se me quiere cepillar a mi, para que las salvajes se le cepillen a ellos, a él, quiere esparcir la semilla por todo el mundo, como si fuese un jodido agricultor, así que Joy, el perrete de crepúsculo, vamos a pegarle la pariza de su vida, nos han matado al chaval este que nos hacía de off tank, así que estamos nosotros solos, Estamos centrados en defensa y él seguramente pegará unas hostias de cojones, así que estamos un poco en desventaja, pero, 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 yo creo que algo podremos hacer, así que nada, vamos a empezar el trono trífero y vamos a dar comienzo a esta batalla épica, ya oí la música, ¿no? Cuando hay mucha percusión es cuando hay mucha percusión es cuando algo gordo se cuece, así que, vamos, vámonos señores, quieto, joder chaval, tiene armadura pesada, este no hace falta que le haga el tonto, porque, si os fijáis bien, el tipo ya solo nos va a atacar a nosotros, al perrete normalmente no lo atacan, pues, cae más rápido de lo que creía. Más resistencia y más hostias, tengo un montón de pociones también, me las he guardado, pero que tampoco me he visto obligado a utilizar las hostias, me ha matado el chaval y encima me ha matado a mí antes, tío. Hostia, como, esto va a tardar, la hostia de rato, tío. Venga, que se lee, ¿no? Un poco, tío. Pues, esto funciona bien, ¿eh? El combo este de defensa es bastante bueno, porque no me está quitando apenas vida y él lleva ya la mitad y lleva un hacha, caso es que lleva un hacha de combate, de la hostia. Y yo estoy full defensa. Madre mía, que fácil, ¿no? Si era más difícil los... los jodidos enemigos, tío. Provocado. Métele, métele, por Dios. Autoataques, el jefe viene a autoataques, ¿en serio? Hostias. ¡Chaco, levántate! Madre mía, me voy a utilizar una poción antes de que sea tarde. La hostia me ha pegado, que me ha tirado al suelo, macho. ¡Paz! En toda la boca. A ver, desarmalo de una puta vez, ¿no? Digo yo. ¿Se lo puedo hacer una orden a la vez? ¿En serio? Una orden a la vez de todas las que tienes, tío. Vaya mierda de perro, tío. Encima que brilla. In the night. ¡Hala! ¡Chaval! Madre mía, la que se lia aquí. Yo aquí no salgo vivo. Esto es una puta locura. A ver. Estrategia. Provocar. Primero hay que atacar al... a este. Al que tiene la... Provocar. Y defender. Porque me van a acusar a hostias. Como tengo una ventaja aquella... No, coño. A ver si mueres ya, joder. Me van a matar. No me jodas, tío. Estoy solo. ¿No puedo huir? Me están pegando una paliza, tío. No me jodas. Vaya mierda de... De pantalla, tío. Me tengo cargar yo a 20.000. Venga, hombre. Ah, claro. Está ahí todo épico. Vamos a ir dibujando. Pero no... Teoría que no tenían que venir a ayudarnos. Unos tipos. Venga, qué épico, tío. Ya lo ha matado. Madre mía, qué épico. Que lo matan. Eso está a tope. Qué poco va a durar esto, ¿no? Está lleno de salvajes. Hostias. ¿Qué pasa? Ahora, hijo de puta. ¿Ahora? ¿En serio? ¿Ese es el correr en media mano? Pues en la serie sale de otra forma. Hay que decir que este videojuego se hizo antes de la temporada 2. Así que... Muchos personajes estarán cambiados. Venga, lluvia de flechas. ¿Veis? De un puto golpe. Pim, pam, pum. Como debe ser. En fin. Salía opardísima, ¿eh? Juego este tiene acción... A tope. Si... Quien esperara que me cargara a todos los salvajes, andaba listo, ¿eh? Mierda. Me tendría que haber metido... ¿Eh? 15 meses antes. Vale. Aquí hay otra pieza de la historia. Así que os recomiendo que pauséis el video, os leáis todo. Yo no, a mí no sé si me dará tiempo. A ver. Vamos a ver. Agafuentes. ¿Cuál es? Lannister. Hostias, en las ciudades libres, tío. Qué guapo. Terrilor. Coño, coño, coño. Que voy a coger un sacerdote rojo, tío. Has vuelto a tu tierra natal como un clérigo. Ya sabes lo que es un clérigo, ¿no? Que sirve a un dios y toda la pesca y le dan poderes esteriales. Tienes que adorar al dios en concreto. Este tiene pinta de utilizar magia. La magia en Juego de Tronos es nula al principio casi. Y conforme va pasando, pues, la saga va apareciendo. Teóricamente la magia ya no existe en ese universo. O la gente dice, se ríe, ¿no? Dice, la magia no existe y toda la pesca. A ver, me está dando unos tirones de FPS bastante serios. No sé si vosotros os veréis bien. Lo que no es normal es que esté cargando y esté a cero FPS. Bueno, aquí teóricamente es otro capítulo, otro personaje. Así que vamos a ir a ello. Tiene pinta de que va a haber unas cuantas cinemáticas. Así que ya sabéis lo que toca. El mundo se oye como gente. Esto es una ciudad. Finalmente llegamos a River Spring. 15 años atrás, fue una de las regiones más flúorizadas en la ciudad. ¿Cuándo ha crecido? Pero las cosas se oye como gente, y hoy River Spring conoce a los hombres idosos y descontentos entre los pezantes. Y la muerte del señor Reynold Sarwick no va a mejorar las cosas. Por eso, su muerte no sorprendió a muchas personas. El pobre hombre fue solo un ojo de su antiguo自分 desde la desaparición de su hijo más viejo. Dicen que su hija es la que hace decisiones desde entonces. Y puedes ver dónde está. River Spring, es mucho que se ha cambiado. ¿Has estado aquí antes? No importa el pasado, el futuro es todo lo que importa. Y si todos los precios raros se chatean tanto, tendrás un tiempo difícil convertir a la gente a tu causa. No vine aquí por eso. No vine aquí por eso. ¿Oh? Y si me pude preguntar, ¿qué haría un precioso como tú hacer aquí? Esa es una cuestión privada. Ahorita, mis apologies. En ese caso, disfruta tu habitación en River Spring, señor. Si debes necesitar mis servicios de nuevo, por favor, no hesite a encontrarme. Entendido. Señor, ¿por lo menos me darías tu nombre? Señor Alistair Sarwik. ¿Padre arriba? ¿Ahora tanto tiempo? ¿Qué es lo que has desaparecido? Mi sentencia es para tu padre. No reconozcí. Mi dios R'hllor ahora mira sobre él. Gracias por la cruzación, hombre ferro. Lo que sí sé es que este juego nos pone al control de varios personajes. Creo que hay uno más o dos. No lo sé. Pero vamos, aquí os podéis leer un poco el argumento del hombre este. Yo voy a pausar el vídeo para leerlo con tranquilidad. Y para no cargaros de demasiado tiempo. Así que yo creo que entre que hablo y no os voy a dar tiempo. A leerlo, vamos. Que decir que tenéis que pausar el vídeo, ¿eh? No me jodas. Hace 15 años que te fuiste a Braavos. Y te volviste sacerdote. Este tipo, el otro participió... ¡Ay, participió! Participó en la rebelión de Robert y está al revés. Hizo... Fue en el otro bando. Y ahora pues nada, nos van a preguntar aquí el estilo que queremos. Danzarín del agua, tío. Danzarín del agua de Braavos. Guapo, tío. Es que las clases... Las clases son de los... De los libros, ¿eh? O sea, están bien curradísimas. ¿Pero qué coño? Habéis visto el cambio, tío. A mí me llama más el... Danzarín del agua que el mercenario. ¿Qué más? Suelen ser tres antes. Arquero. Qué feores, hijo mío. Danzarín del agua, pero descaradísimo, tío. Quien haya visto la serie... ¿Cómo se llama el tío este? Silvio Forel. Que... Que en el doblaje español es una puta mierda. Le han jodido totalmente el personaje con el doblaje que tiene. Es un Danzarín del agua. Son unos espadachines... No, son unos... Joder. Son unos espadachines de allí, de la tierra de Braavos. Que son buenísimos, pero buenísimos. O sea... Hacen unas cosas... Son como... 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 Hacen como esgrima, ¿no? O sea... Una pasada, tío. Luego, mercenarios son los típicos mercenarios... Por ejemplo, los de la Assassin's Creed... Los típicos mercenarios renacentistas... Son compañías de gente que va por ahí... Y los contratan señores para... Y les da igual... Ocho que ochenta se venden por dinero... Pues típico, típico. Si alguien ha jugado a Assassin's Creed... Es un concepto muy... Gráfico de los mercenarios. Por no decir que... Los mercenarios existen desde que el hombre es hombre casi. Desde que el hombre es hombre tiene dinero. No sabes. Así que... Siendo este de Rilor... No me trae mucho. Tendría que tener una clase de sacerdote. No jodas, mira. Arquero. Cuanto más antes hablo, antes aparece. Guerreros... Bueno, un arquer es un arquero. Todo el mundo lo conoce. Inmovilizar a Blancos. Eso es otra cosa de los arqueros que no he dicho en el otro vídeo. Pues yo voy a preferir el Danzarín del Agua. Porque es muy bravosi. Muy... De bravos. Bravos. Y me gusta, tío. El concepto de ir ahí con... Como cuando le están enseñando a Arya Stark. En el... En el primer... Capítulo... Bueno, capítulo no. Cojones. Temporada de la serie. Así que voy a coger este. Esto se va... Más o menos se va... A dedicar a atacar echan dos. Hostias. Esto es muy importante. Así que la voy a poner siete. Fuerza... También es muy importante. Y la suerte. La suerte era... No... Probabilidad de crítico. Probabilidad de trato. Salud. La salud. Nos la pica bastante. Esto... También vamos a subirlo. Y vamos a poner otro más aquí. Es muy importante... Que... Que... Este tipo... Golpee rapidísimo. Y durísimo. O sea... Antes de que abran los ojos. Estos tienen que estar muertos. O sea... De pim pam pum. Es como una especie de espadachín. Es súper agilidoso. O sea... Es más agilidoso como un gato. Así que... Es muy importante eso. Yo... Como veis estoy intentando rolear un poco los personajes. Podría coger y... Hacerme los tanques, ¿no? Como el otro. Pero no sé. Me parece... Si es más adecuado así. Pues así. Siguiente. Vamos a ver. Feroz como un glotón. Pues muy bien por ti. Esta como es... La de defecto. La vamos a tener que coger sí o sí. A ver. Ramas. ¿A qué ramas podemos... Liger como una pluma. O... Represalia. Liger como una pluma. Esto es sigilo. O sea... Estos... Eh... Técnicas más de... ¿Veis? ¿Veis el tipo de... De títulos del... De las habilidades? Es muy... Muy del estilo Bravoshi. O sea... Muy... O sea... De la clase. Está muy bien ambientado este juego. Por eso me gusta. Ahí tenéis el... ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué podría hacer yo? Ligero como una pluma. Esto... Lo voy a coger. Rápido como una serpiente. Y... También tenemos... Críticos. Círculo vicioso. Rápido como una serpiente. Venga. A tope. Vamos a ir por esta... Rama que es más de... Golpear echando hostias. Rapidez. Clicadura de mentícola. O sea... Esto es la leche. Este personaje me encanta. A ver. Espadas a full. O sea... Minimo 25. ¿No se puede? Pues 26. ¿Qué más? Hojas cortas. No me interesa. Armadura ligera. Teóricamente... Si somos buenos... Y no unos mancos... No nos tienen que ni tocar. O sea... Es pim, pam, pum... Y antes de que el hombre te pueda levantar la espada... Te lo cargas tú. Vamos a ver. Entonces vamos a tener que... Eh... Preciso. Vamos a tener que hacer algo ambidiestro. Asesino. Daga o espada corta. Esto es lo que me voy a tener que pillar. Sí o sí. No. Distancia no. Paladra tampoco lo necesitamos. Matón. No lo necesitamos. Ambidiestro tampoco. Con dos armas. Preciso. Bueno, ahí está. A ver. ¿Qué más? Por aquí. No podemos coger. Esfumático. Torpe. Vial. Memo. Joder. Dos puntos de habilidad menos por nivel. Toco otros huevos. Velocidad de ataque menos dos. Sí. Huevos. Necesito. Eh... Joder. A mí el crítico es súper importante. Mido al fuego no. Porque... Es... Es mi desriado. Sí. Voy al alcance. Joder, macho. Psicopata. Joder, tío. Distraído no puedo, tío. Relocaciones. Venga. Ya está. Bueno, toma por culo. Ah, que no he cogido yo... Eh... Y esto no me voy a precisar. Y esto. Bien. Vamos bien, ¿no? ¿Qué más había aquí? Pues sale. Yo creo que ya está bien esto equilibrado. Vamos a seguir. Joder, con... Las debilidades... O sea, esto no sé. No son tan pa' tanto, eh. Pero las debilidades son un lastre que te cagas, tío. O sea, para construir un personaje decente, atiende, eh. En fin. Sí, claro que sí. Vamos a ver. Ahora, teóricamente, vamos a ir por lo típico de los juegos de rol, por una ciudad. A ver qué tal es. Sigue siendo el mapa una puta mierda, pero no sé. Tengo esperanzas de que vaya bien la cosa. Por ahora, el juego pinta bien. O sea, gráficos, tiene los que tiene que tener, no... Tampoco hace falta que todos los juegos tengan muchos buenos gráficos, ¿sabes? A veces no hace falta ser tan exagerado. Pero la argumentación y la historia es que es lo mejor del juego, sin duda. Y ahora vamos a tener que nos leer... Tener los que leer el códice, así que vamos allá. ¿Dónde está? A ver si... Esto es muy importante que lo vayáis manejando, porque... Yo me sé todos los libros, así que... Pero vosotros vais a estar... Si no sabéis de qué va Juego de Tronos, vais a estar muy perdidos. Así que os recomiendo que os leáis esto. Así que vamos a pausar el vídeo. Vosotros también, por favor. Y os leís toda la documentación. Si os apetece y tal. Bueno, a mí podéis seguir la historia sin... Sin seguir la historia, no sé si me explico. Pero vamos, que es mejor así. Venga, vamos a tirar. Bueno, ya sabéis de qué va la religión de los sacerdotes rojos. Importantísima en la historia de Juego de Tronos. Y a ver... Este tío seguramente no salga en la historia, en los libros, eh. De Juego de Tronos, así que, bueno, bueno. Pausar y si te la pesca yo voy a hacer lo mismo. Y nos leemos la notilla. La nota, vamos. Bueno, es un resumen... Un pequeño resumen de lo que nos han contado antes. Del personaje principal. No es el padre, yo creo que era el padre, pero no. Así que nada, vamos a seguir. Tranquilamente, ¿no? Con la calma. With the calm. Joder, es que... Cuanto más lo veo, más poco me gusta el puto me ha batido. La cámara también es un poco fail, pero vamos. Ya me han dicho que esto en el motor del juego no está. Que es un añadido del juego. Y está logradísimo. Mira, los escenarios también están muy currados. Un poco de... De vidilla, ¿no? Gente habla. Mira, los de rojo. Casualidad. O no, casualidad. No podéis hablar con ninguno. A ver, ¿qué os tenía que contar? Ah, sí. La noticia del día. Aunque... Como este es un segundo capítulo, igual la noticia está un poco obsoleta. Es que... Diablo 3 va a salir también para consolas. Yo creo que no he tenido una decepción más grande en la vida. Yo no he jugado al Diablo 1 y en el 2. Pero... Todo el mundo estaba hablando al Diablo 3. La gente que conocía hablaba al Diablo 3. Todo el mundo quería jugarlo. Me acuerdo que veía todos los vídeos de Alex el Capo ahí. Todo emocionado con el juego. Y yo me lo compré en su momento de esplendor. Bueno, y eso contando la caída del servidor y tal hostia, ¿sabes? Me lo compré creyendo que era un juegazo y tal. Se lo compró mi hermano también. Porque pasó a la universidad. Y... Bueno, el resultado fue que el juego era una puta mierda. Era lento. Y... Te tienes que pasar un montón de cosas. Bueno, más... Como te dicen. Y no tengo niña para ellos cuando se muestran ahora. Tengo que arreglarlo. Y si no, cuando cargan los mundos o algo. Una historia triste. Aquí se respira un poco de vida. Hemos tenido suficiente. Esa es la verdad. La verdad es que es demasiado. No hay mercancía, no hay miedo. Y arriba en el castellano, esos lords y madres tienen un uso de revoluciones en el aire. Yo, no creo que el fracaso de ser yo con Diablo 3. A la gente no le gusta el juego porque tienes que pasar el puto juego un montón de veces para jugar de verdad. Es un poco contraproducente, ¿no? A la gente no le gusta pasar el juego 5 veces para poder jugar de verdad, no sé. La historia no es gran cosa. Yo no he jugado ningún Diablo, pero a mí no me ha gustado nada. La historia es muy simple, muy... ¿cómo se dice? Que es muy previsible, vamos. No me gusta nada. Han tenido la mágica idea de pasar el juego a consolas. O sea, la gente, todo el mundo ha jugado a Diablo en PC o ha visto vídeos, así que no va a ser ninguna novedad. No sé quién Diablo se va a comprar el Diablo 3 para consolas, sabiendo el poco éxito que ha tenido. Sin ir más lejos, en mi canal, lo intenté estrenar, pero no hubo manera. Entre la mala calidad que tenía y la mierda de juego que es, nadie lo quiso ver, así que no pude hacer la serie. Y ahí estamos. En fin, estoy mirando el cronotrífero y son ya 20 minutos. Así que vamos a dejar aquí el capítulo que me he enrollado otra vez. Me cago en la putísima puta. Ni siquiera he oído a la gente. Puta capucha, todo el mundo capucha. No he oído casi nada de la gente ni nada. Así que en el siguiente capítulo empezaré como si hubiese empezado de cero esta visión. Y intentaremos hacer algo decente y producente. Y no hablando yo del Diablo 3 que, repito, me da para hablar media hora y no pararme de quejarme. En fin. Así que nada. Ya sabéis. Comentarios, likes, favoritos, suscripciones y todo lo que podéis hacer para aportar al canal será bien recibido y agradecido. Y nos vemos en el siguiente capítulo doble que será la semana que viene. Para los que preguntéis, que seguro que mucha gente habrá preguntado. Porque siempre todos los capítulos se llenan de cuando Euro 1200. Euro 1200 a partir de esta semana y todas las que vienen. O eso espero, lo subiré en fin de semana. Y ahora creo que nos esperará Dishonored que es uno de los mejores capítulos que he tenido en el canal. Y sé que os gusta. Así que nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.